La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu insiwa. En el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, el único Dios, el creador de todo el universo, paz y bendiciones de Allah para todos ustedes. Entonces, quiero hablarles de una carta que nos escribieron, una mujer, imagínense, una mujer con una carta de este tamaño, de incredulidad, de maldad. Ella nos pregunta, ni siquiera voy a leer la carta, pero yo recuerdo aquella pregunta, que si en el día, cuando la gente esté en el paraíso, ya que todo lo que le pidan ustedes a su Dios, les va a conceder. Es posible que les conceda que un gay quiera estar en la cama con alguien, con otro hombre o con otro profeta o algo así. No quiero venir en detalles porque es ofensivo. O si yo estoy en el paraíso y quiero estar en la cama con no sé cuántos hombres o con el esposo de fulano. Ella tiene una mente así como muy desvareada. Mira, te vamos a decir esto. Por favor, no sé de dónde has sacado todas estas cosas. Tienes una maldad increíble. Y tienes una picardía así agudísima para explicar estas cosas. Tú parece que te la vives de cama en cama. Porque para todo en la carta dices, y si fulano se quiere a la cama de fulana, y si el gay se quiere a la cama con este profeta, y que cama, 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 toda la carta es pura cama. Tú tienes un problema gravísimo. Tú eres una de las personas que eres esclava de la fornicación. Nosotros somos libres de estas cosas, fíjate. Alhamdulillah. Estas son una de las cosas que les he estado, dice y dice en todos mis videos, o en muchos de mis videos. Que somos libres. Libres de todos los pecados. De estas cosas sucias, indecentes. Y le damos gracias a Dios. Con nuestras oraciones y nuestra sabiduría del Corán y de la Sunna, Todo esto, recopilado en nuestro corazón, es como una caja fuerte, como una puerta, un gate así duro, que impide el paso a cualquier tentación. No hay tentación, no hay tentaciones para nosotros. A cualquier pecado, a cualquier mal pensamiento, lo desechamos, lo eliminamos por completo. En el paraíso, si es que no lo sabes, o te haces guaje, Solo va a estar la gente buena, la gente que está limpia totalmente de pecados. Que Dios ya le ha perdonado. Porque quiero que sepas, que así como no hay alma que no va a probar la muerte, Todas las almas van a morir. Así también las almas, solo las mártires no. Que van a ir al infierno, a purificar el alma. Hasta que estén limpias totalmente. Y si creyeron en Alá como único Dios, ahorita les voy a explicar eso. Pueden, entonces, con la misericordia de Alá, alcanzar el paraíso. Esta alma que ya no tiene malos pensamientos, locos, como los que tú dijiste, que ya no tiene maldad, que no tiene malos deseos, una mala mirada, no tiene oídos, allá no hay, no puedes escuchar nada malo. Todo es pureza, todo es blancura, es una santidad. Es algo que no puedes imaginar. Pero puedes saberlo. Puedes saber que no hay una persona que es mala. Un gay en el paraíso, ¿de qué estás hablando? El gay va a estar quemándose allá abajo, en el fuego. Y tú hablas que va a estar en el paraíso y se le antoja irse con alguien. Mira, los gays o las lesbianas que decidieron dejar esa vida sucia, que se arrepintieron y creyeron en Alá como su perdonador, como su creador. Como el único Dios que no tiene copartícipes, y no es padre, y no es hijo de nadie, y no tiene al lado ni una esposa, ni padres, no es nada esto. Él es el autocreador. Y es el único Dios que merece la alabanza. De él viene la alabanza, y para él es la alabanza. Quien crea en Alá, con este amor, esta unicidad total, ese, Dios le va a perdonar. Ese entra al Islam, y todos sus pecados quedan perdonados. Decimos, quedas como un bebé recién nacido, como un recién nacido. Válgame, cometió un pleonasmo. Quedas como un bebé o como un recién nacido, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, no digas disparates. Piensa antes de escribir, antes de hacer una pregunta. Por favor, en el paraíso no hay maldad. Nadie tiene un deseo malo. Nadie tiene un deseo siquiera sexual. Todo es pureza. Debes creer, para entrar al Islam, como te dije, en la unicidad de Alá. Debes creer en todos sus mensajeros, que Jesús no es Dios, y que no es hijo de Dios. Porque esto es un, tiene una polémica, una polémica terrible en el mundo entero. Lo entendemos. Por eso estamos muy fuertes tratando de hacerles entender la verdad, de enseñarles la verdad. Para que ya no se equivoquen, para que sigan una guía recta. Y quien crea en Jesús, crean con dignidad. Y escuchen lo que Jesús dijo, y hagan lo que Él dijo. Nosotros creemos mejor que ustedes en Jesús. Nosotros hacemos lo que Él dice. Dice, no hagas losura. Nosotros no cobramos losura. No cobramos interés. Esta es la osura. El interés. La balanza. Se hay justos en la balanza. Somos justos. No ponemos como hacían en esa época los judíos. Una piedra abajo de la balanza, para que al venderle a la gente, que venía a comprar, ponía, por ejemplo, tomates, papas, pepinos, lo que tuvieran. O grano. Y lo ponían, y la piedra pesaba ya un tanto. Entonces, vendían menos producto, y al mismo precio. Era una trampa. Era un robo. El peso y la balanza. Se hay justos en esto. No fornicar, no lastimar al otro, no robar, no matarás. Todas las cosas que Jesús enseñó, enseñaron todos los profetas. Todos. Es lo mismo. Y no es hijo de Dios. Es un profeta con privilegios, como todos han sido. Todos tienen algo excelente. Y una de las cosas más excelentes de los profetas, es que nos enseñaron lo mismo. Créer en el Dios único. Esto viene desde Adán, desde la creación de Adán en el paraíso. Dios creó a Adán en el paraíso. Sí, donde estaban todos los ángeles, la creación de los ángeles. Y luego, lo echó del paraíso porque lo desobedeció comiendo una fruta prohibida. Pero Adán se arrepintió, se volvió a su señor, y Dios le perdonó. Y le dijo a la ley cómo iba a ser, quién iba a ser su peor enemigo, que es el satán. Y le dijo cómo iba a vivir y que iba a tener una guía, que debía seguir para ser una persona salvada. Lo mismo dijo Noé. Crean en mí, Dios me ha dicho que va a mandar un diluvio. Y la gente, oh, no, a mí no me va a llegar el agua. Me voy a esa montaña y no me llegué. Y hasta aquí, les llegó. Los ahogó. La gente que no creyó. Todos dijeron lo mismo. Moisés le dijo al faraón, mira, hay uno que de verdad es poderoso. Tú no eres el Dios. Hay un Dios que es el creador de todo lo que tú eres y lo que tú tienes. Vengo a liberar a mi gente de la opresión en la que la tienes. ¿Y qué quiso este una vez después de cuántas pruebas le envió? Nueve pruebas. Ok, vete, llévate tu gente. Pero no, dijo, yo voy a perseguirlos. Yo no me voy a quedar sin mi gente. Yo soy aquí el que manda y el rey. Y cuando se abrieron un mar y escaparon y se cerró el mar ahogando al mismo faraón. Y dijo, oh, Dios, yo creo en ti como único, Dios, ahora y muy tarde. Todos. Jesús dijo lo mismo. Creen en un señor. Entonces no digan que esta religión es inventada o es nueva. ¿Ya vieron? Ya les expliqué. Desde Adán hasta el último de los profetas. Ah, ah, paz y bendiciones sobre él. Dijeron lo mismo. Enseñaron la unicidad de Dios. El juez. Él es el juez. El que va a juzgar a todos un día. No tienen temor de ese día que va a llegar. Dejen de hablar disparate. Dejen de hablar tontas de Dios. De verdad, sometanse. Lean cosas que son buenas para su alma, para su conducta, para su vida. Y para después de su vida. Just a la otra. Just a la otra. Just a la otra. Salados a la otra. ¿Quién es el Señor?